Música Yo le estaba debiendo a Chepe y a un par de colombianos, pero la guía, sabe Esa es la Laguna Alpino, en Barberena, a 45 kilómetros de la ciudad, estamos llegando Un capítulo más de la Vuelta a Guate en 80 Salos El brillo del agua te da una paz, una armonía absoluta, hermoso lugar, música de marimba De fondo, está muy lindo Mirá lo que es este espejo de agua, el agua está cristalina, es hermoso Saliendo de la ciudad después de todo el congestionamiento que genera Carretera Al Salvador Antes cuando uno decía, no estoy en Carretera Al Salvador lejos, kilómetro 19 Ahora hay condominios hasta el kilómetro 38 45 kilómetros y nos encontramos con esta belleza Yo le estaba debiendo a Chepe y a un par de colombianos, pero la guía, sabe Dice, oh, bienvenido a los fuegos del calamar O, me imagino que tiene que ver con una posibilidad de copyright O, vamos a tener que preparar calamares o empeñar algo para pagar esta deuda O, aprovechando este hermoso entorno natural, vamos a pescar nuestros alimentos Pico, 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 dale que lo tengo, dale que lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, ahí viene, ahí viene No, 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 en serio Todo esto es muy raro, man Que loco, vienen ya así, es impresionante Uy, no sabía que estaban filmando, me sorprenden haciendo trekking Es que voy tan rápido que no se alcanza a ver Qué lindo lugar, ¿no? El agua de paz Mate, comenzamos El capítulo de hoy en un esfuerzo absoluto de creatividad se llama Fuegos del calamar ¿Qué vamos a preparar? Hoy vamos a hacer un ojo de bife Obviamente, calamares, rabas El anillo, ¿no? Del tubo del calamar A la provenzal con una alioli Espectacular ¿Qué vamos a hacer primero? El perejil Muchos cortan esta parte A mí me gusta el sabor que da especialmente a la parrilla Una parte se tira El resto déjalo, ¿eh? Porque en serio Le da una especie de crotoneta perejilesca Como si fueran crotones de perejil Formas de picar el perejil Hay tantas como personas que agarren un manojo de perejil y quieran picarlo En este caso va a ser un picado entrefino Necesito que la hoja tenga presencia dentro del plato Principalmente por el calor de las brasas Solamente una voltereta Y ahí empezamos a ejecutar Y el cuchillo que baile, que dance, que patine sobre la tabla Se quedó muy ancho, como es el caso Volvemos a darle acá Juntamos todo Y vuelve a patinar Que el perejil esté seco Para que no se quede el jugo verde sobre la tabla Y lo reservamos Vamos a encender el foco sagrado ¡Oh, foco sagrado! El calamar a la parrisa se hace muy rápido A fuego muy alto Habitualmente trabajamos que la mano nos aguante De 8 a 12 segundos Cuando nos aguanta, 5 ya está fuerte En este caso tenemos que provocar un calor Que nos aguante solamente 3 segundos Y salen en 3 minutos por lado Entonces, para que la voltereta sea más fácil Vamos a colocar En la raqueta de Rafa Nadal Parrisa contra parrilla ¡Oh! No es para matar mosquitos Ya me dijeron ¿Con eso atrapas los zancudos? No, no es Que venden en los semáforos O se ponen acá Los anisos El señor de los anisos Y luego Queda más simple Para dar un vuelta Y vuelta Con fuego súper caliente Tenemos los anillos del calamar Y vamos a poner Ajo ¡Qué rico el ajo! Para esta cantidad Acá tenemos una libra De los anillos del calamar Dos cucharadas Y media A tres Mezclamos Y agregamos Un buen aceite de oliva extra virgen Que esté lindo De esos que vas al supermercado Y decís Me compro tres libras de puyazo O una boteza de aceite Comprate la boteza de aceite esta vez Porque necesitamos Un aceite de oliva Con un poquito de pan Y queso parmesano ¡Qué rico! Buena cantidad De aceite de oliva Y luego Mezclamos ¡Ah, qué lindo! Hay que ponerle sal Sí, pero no ahora ¿Eh? Porque no necesitamos Que tire líquido El calamar Así que lo vamos a dejar Una hora y media Que esté marinando La pimienta Después Cuando estemos en la parrilla Igual que el perejil Por cierto Yo tengo todos Mis pimenteros Y hoy les voy a presentar Uno nuevo Ya conocen a Ricardo ¿No? Alto, espelto Las mujeres preguntan por él Ricardo por Arjona Acá tenemos a Tabito Por Tabito Bambán Y mira Esta es una delicadeza En absoluta Este es eléctrico Y te muele todo Este pimentero Se llama Francis Por Francis Dávila Porque es electrónico Ok Adiós En los Juegos del Calamar Oh Vene, vene, vene Esta es una falta de respeto Un tipo con mi credibilidad Y mi credibilidad Es muy alta ¿Qué era lo que es esto? ¿Ves? ¿Qué es esto? Shaving Kid ¿De un hotel lo sacaron? ¿Quién está trabajando en producción? ¿Una maestra de Kindergarden? ¿Qué es esto? Mi credibilidad Está en juego Yo soy un tipo Que puede ser Candidato a presidente En un futuro ¿En serio? Puede ser mi moral Puede cualquiera Oh, ya tenemos marinado Ah, es para meterle un pan casero No le pusimos sal Recordamos todavía Lo vamos a hacer a la Provenzal Con el alioli Y luego debemos cumplir Con el desafío De llevarlo a una dirección Pero vamos a pasar A nuestra parrilla De Rafa Nadado Cerramos El calor Acá está Insoportable 1, 2, 3 Y ya está Listo Mandamos Sonido mágico Y aroma espectacular Dejamos el mate Lo cambiamos por la cerveza Vamos a preparar El alioli Tenemos Mayonesa Con un poco de oliva Vamos a poner Perejil Vamos con el ajo Mezclamos Y ahora Jugo De limón Sin miedo Con el oliva Perejil El ajo El limón Va de maravilla Bien mezclado Todo Probar Ay, que rico que está Momento de dar vuelta Mirá como está Ahí estamos Y ahora A la ahumada Un poquito de perejil Que vaya Que acompañe Que queme Después le vamos a agregar Más perejil Fresco Sobre el final Y limón Para que sienta El sabor del fuego Vamos a sacarlos Mirá que beses Ese doradito Ay, que lindo que se ve Sale Quiero entrar Le ponemos Un poquito más de perejil Más de limón Movemos Y venga Esto lo tenemos que llevar Pero ya que está El dueño de casa Manuel Lara Del centro recreativo Obviamente Laras Pregunta básica ¿Cómo te llevas con el ajo? Bien Bien, perfecto Te va a encantar Entonces Te sirvo acá Pruebe por favor Bueno Dan ganas de repetir Sí, siga nomás Siga Acá tenemos otra tanda Para seguir haciendo Del 1 al 10 ¿Cuánto? 11 Muy bueno Oh No, si, son chiquitos Todavía Más tiernitos No Jugaremos Para vos Mi Guatemala Interrumpimos este programa Tampoco te estás perdiendo Algo épico Para comentarles Que el 20 de febrero Vamos a encender los fuegos En Cobán O foco sagrado Fuegos de San Valentín En Don Lalo de Oaxaca Que lindo momento Para resaro a 7725-4207 Oh Sacamos la segunda tanda Este tiene que ir Emplatado Hay que llevarlo A una dirección Para cumplir Con el desafío Empaquetado Que servicio completo Ya tenemos que cumplir Ya tenemos que cumplir con la entrega Este desafío De los fuegos del calamar No sé No sé a quién le vamos a entregar Lo vamos a descubrir En instantes Ya llegamos al domicilio Para entregar los Fuegos del calamar En serio Se supone que este Es uno de los soldados De No consiguieron una máscara Amazon.com Mercado Libre En serio Mira lo que es esto Está medio caliente Espero que te guste Por Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!